¡Venid todos al salón! ¡Hey! ¡A la baladaba santa! ¡Vamos, Monkey! ¡Bienvenida, Katy! ¡Y aquí está Raccoon! ¡Veo que ya habéis visto los huevos sorpresa! ¡Guau! ¿Qué sucede, Granny? ¡Ups! Parece que Spooky se ha colado en la fiesta. ¡Es una ruleta de la fortuna! ¿Cuáles son los planes de Spooky? ¡Gira la ruleta! ¡Va a caer en el dinosaurio! ¡No! ¡Por poco! ¡Toca el color azul! ¡Guau! ¡Mira qué disfraz le ha tocado a la abuela! ¡Vamos, Monkey! ¡Es tu turno! ¡Gira la ruleta! ¡Rojo! ¡Qué lindo pajarito! ¡Gira la ruleta! ¡Uy! ¡Salió el verde! ¡Qué impresionante! ¡Turno de Kid! ¡Gira la ruleta! ¡Amarillo! ¡Había un patinete dentro del huevo! ¡Qué fantasía! ¡Vamos, Raccoon! ¡Gira la ruleta! ¡Naranja! ¡Oh, qué tierno! ¡Ay, pero a Raccoon no le gusta su premio! ¡Pero el bueno de Monkey se lo cambia! ¡Eso era lo que quería Spooky! ¡Robar un huevo! ¡No, no, 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 Spooky! ¡Tienes que girar la ruleta! ¡Gira la ruleta! ¡No, no, no, no! ¡Ha caído el dinosaurio! ¡Es un dinosaurio cariñoso! ¡Mira, Kathy! ¡Un huevo rojo! ¡Qué delicioso! ¡No, no, no! ¡Rojo! ¡Cathy! ¡Ahora eres roja! ¡Qué mona! ¡Te queda bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Huala! ¡Otro huevo! ¡Amarillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cati, ahora eres amarilla! ¡Oh! ¡Más huevos de Pascua! Roja y amarilla juntas crean el naranja Y naranja se llama esta deliciosa fruta ¡Naranja! ¡Vuelves a ser tú! Hoy toca día de limpieza ¡Hola, naturaleza! ¡Adiós, basuraleza! Cada recibo a su contenedor correspondiente ¡Sí, Monkey! Yo también pensaba que los fricks de leche iban al cartón ¡Pero no! ¡Van al de plástico! ¡Vosotros también habéis oído eso! ¡Oh, no! ¡¿Qué ha pasado, señores Topo?! ¡El bebé Topo está atrapado! ¡¿Cómo ha sucedido?! ¡¿Cómo ha sucedido?! ¡Pero no se preocupe, señora Topo! ¡El equipo Super Top solucionará esto en un sanciamento! ¡Súper sencillo! ¡A lo que estamos, Monkey! ¡Ay, no! ¡Por eso hay que concentrarse cuando se está trabajando, Monkey! ¡Al bebé Topo no le ha dado tiempo a salir! ¡Y ahora los túneles están atascados! ¿Qué hacemos ahora? ¡Tranquilo, Monkey! ¡Tranquilo! ¡Tus brazos son demasiado cortos! ¡Y los tuyos también, Kangoo! ¡Veamos si los topos tienen alguna idea! ¡Atendé! ¡Es necesario separar los residuos! ¿Lo pilláis? ¡El plástico al contenedor del plástico! ¡Papel y cartón al del papel! ¡Y vidrio al de vidrio! ¡Fácil, ¿verdad? ¡Vamos a por ti, bebecito! ¡Trabajando en equipo, justo como me gusta! ¡Una botella de cristal! ¡Una fiambrera de plástico! ¡Un periódico! ¿Ropa de... abuelo? ¡Cathy reconoce que le queda bien! ¡Cartón! ¡Vidrio! ¡Plástico! ¡Pausa! Niñas y niños, ¿sabéis en qué contenedor tiene que tirar esa botella de detergente? ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Al plástico! ¡Y pausa! ¡Y qué me decís de esos cartones! ¡Al de papel! ¡Vamos, niñas y niños! ¡Sigamos! ¡Hay que rescatar a ese bebé topo! ¡Ya no queda casi nada! ¿Dónde van los bricks de leche? ¡No! ¡Recordad la lección! ¡Los bricks de leche van al plástico! ¡Lo conseguimos! ¡El equipo SuperZoo tiene nuevos aliados! ¡Tú también puedes ser un miembro más del equipo si respetas la naturaleza y te aseguras que todo queda libre de basura! ¡Hola, niñas y niños! ¡Creo que alguien tiene hambre! ¡Aún queda un rato para la hora de la comida! ¿Qué tal si tomamos un aperitivo? ¿Qué te apetece, Kangoo? ¿Una manzana? ¿Un plátano? ¿O quizá fresas? ¿O algo mucho mejor? ¡Un batido hecho con todas esas frutas! ¡Niñas y niños! ¡Ayudemos a Kati, Kangoo y Granny a encontrar cinco frutas en la cocina! ¡Uy! ¡Yo creo que he encontrado la manzana! ¿Y vosotros? ¡Sólo me queda por encontrar una fruta! ¡Deprisa! ¡Se acaba el tiempo! ¡El tiempo se ha agotado! ¡Aquí están escondidas las frutas! ¡Ahí están las manzanas, las fresas, las peras, los plátanos y las naranjas! ¡Genial! ¡Bien hecho, niñas y niños! ¡Hora de los batidos! ¡Esperad! ¡No tenemos batidora! ¿Qué hacemos ahora? ¿Alguna idea, niñas y niños? ¡Gracias, Kangoo! ¡Gracias a ti tomaremos un batido de frutas delicioso! ¡Qué precioso día! ¡Las flores miran alegres al sol y sobre ellas se colocan unas preciosas mariposas! ¿Qué? ¡Un momento! ¿Por qué de repente todo se está poniendo gris? ¿De dónde viene todo este humo? ¡Mira hacia arriba, amiga mariposa! ¡Todo está contaminado! ¡Ahí están nuestros amigos del equipo SuperSuit! ¡Ajá! ¡Justo lo que sospechaba! ¡Esto es obra de... ¡El malvado Doctor Spooky! ¡Ahí está ese dichoso villano! ¡Vamos! ¡Bajemos al laboratorio! ¡Hay que encontrar una solución! ¡Kid, veamos qué dice tu superordenador! ¡Creo que ya sé por dónde vas! ¡Hay que taponar el tubo de escape de la nave! ¡Ajá! ¡Y así la nube de humo desaparecerá! ¡Qué buen plan! ¡A las cápsulas de transformación! 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 ¡Increíble! ¡Monkey! ¡Cathy! ¡Un momento! ¡Tenéis que ir protegidos! ¡Con esta burbuja la contaminación no podrá afectaros! ¡Ahora sí! ¡Equipo SuperZoo! ¡Ajá! ¡Ahí está la nave del Dr. Spooky! ¡Encima tiene paluguitas para ver su horrible espectáculo! ¡A por él! ¡Oh! ¡El Dr. Spooky está liberando a sus Spookers! ¿Cuál es el plan ahora, Cathy? ¡Lanzarle a los Spookers las piezas de madera! ¡Qué buena idea! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Recordemos el plan! ¡Aquí se va nomás! ¡Hay que taponar el tubo de escape con una de las piezas de madera! ¡Perfecto! ¡Monkey lanza a Cathy hacia la nave de Spooky! ¡Y Cathy aterriza después de hacer un perfecto tirabuzón justo en el tubo de escape! ¡Objetivo conseguido! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Doctor Spooky! ¡El plan se volvió en tu contra! ¡Adiós, malvado! ¡Pero aún falta una cosa más! ¡Vamos Granny, haz tu magia! ¡Las bombas mágicas de Granny disuelven la contaminación! ¡Qué fantasía! Y toda la naturaleza vuelve a estar llena de vida, como debe ser. ¡Bien! ¡Haz una burbuga gigante, Monkey! ¡Hasta la próxima, Dr. Spooky! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Hoy es San Valentín! ¡Qué bonito día! ¡No para Spooky! ¡Ni una carta, ni una postal! ¡Ni una sola alegría! ¡Pobre doctor! ¡Ajá! 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 ¡Qué lindo corazón! ¡El amor es tan bonito, tan... ¡Spooky, deja de machacarlo! ¡Guau! Pues sí que odia el amor a este muchacho. ¡Es extracto maligno! ¿Y ahora qué? ¡Ha multiplicado las flechas! ¡Y ha llamado a uno de sus Spookers! ¿Qué está pasando detrás de esa cortina? ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Es un Spooker Cupido! ¡Por cierto, con una peluca divina! ¡Ese era el plan! ¡Lanzar flechas de la enemistad! ¡Ahí va el Spooker a romper la paz del santuario! ¡Apunta y... ¡Acierta! ¡Monkey ahora está enfadado y no le quiere devolver la pelota a Kathy! ¡La pobre Kathy no entiende nada! ¡Y ahora ella también está enfadada! ¡No chicos! ¡No os peleéis! ¡Qué malo y envidioso es Spooky! ¡Más de lo que creéis! ¡Y ahí va otra vez! ¡Su nuevo objetivo es Skid! ¡Se le ve muy enfadado! ¡Y ahora le toca a Raccoon! ¡Atención! ¡Mapache furioso! ¡Vaya lío hay montado! ¡Y cómo lo está disfrutando Spooky! ¡Qué malvado! ¡Ven Granny! ¡Tienes que ver esto! ¡Increíble! ¿No es cierto? ¡Cuidado abuela! ¡El Spooker tiene puntería! ¡Flecha atrapada! ¡Vamos a estudiarla en la cocina! ¡Ahí están las partículas de maldad! Pero con la receta de la abuela seguro que desaparecerán Un poquito de esencia de cilantro Otra pizquita de bellota de hace mil años Un chorro de jugo de dulce de naranja Y el ingrediente secreto ¡Una dosis de amor muy alta! Se remueve bien con la varita ¡Y solo falta un disfraz de hadita! ¡La magia de la abuela vuelve a hacerles amigos! ¡Adoro los abrazos! ¡Son tan bonitos! ¡Vamos a vencerte Spooky! ¡Venga Monkey y Kathy! ¡Tenéis que dejar de discutir! ¡Así mucho mejor! ¡Esta amistad no se puede destruir! ¡Tu magia es invencible abuela! ¡Amigos de Super Sue! ¡El poder y el amor son nuestros! ¡El poder y el amor son nuestros! ¡Pero Kathy la aparte en dos! ¡Ahora el Spooker intenta huir muy veloz! ¡Pero la abuela le alcanza con su posiva del amor! ¡Spooky, tenemos una sorpresa para ti! ¡Y es que tu Spooker no se ha podido resistir! ¡Super ataque del amor! ¡Vamos Spooky, ríndete a tu Spooker encantador! ¡Vamos Spooky, ríndete a tu 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 Spooky